en la ciudad de Belén. Por momentos, estar en la casa de Luisa Córdoba nos hace pensar que visitamos un museo de la Navidad. Y es que nos rodean cientos de Belénes que ella ha ido coleccionando en los últimos 50 años. Es toda una vida preservando una tradición que se enriquece con el paso del tiempo. Para Lula, como le dicen de cariño sus amistades, es un placer montarlos por toda la casa. Tiene su puesto, tiene su detalle, cada nacimiento lo veo. Si no me gusta, lo vuelvo a armar hasta que llegue el momento de que me sienta satisfecha. Ella arma los 400 nacimientos sola. Luisa vive con su hermana, Matilde, quien disfruta ver la casa iluminada con los pesebres en diferentes lugares del hogar, como por ejemplo, los dormitorios, la cocina o el baño. Además, hay unos cuantos que ella ha creado. Aquí hay nacimientos, que le puedo decir, bolivianos, mexicanos, de distintas nacionalidades. Es más, hasta uno de huevito de codorniz, que usted lo verá allí. Es una maravilla. Y me da gusto, ¿por qué? Porque ella renace con esta armada de su nacimiento. Y los hay de diferentes materiales, por ejemplo, de alambre, madera, cerámica, de metal y muchos otros. Así se ilumina por la Navidad. Los 400 nacimientos que tiene Luisa dentro de su casa son ubicados desde octubre. Pero hay uno de ellos, que es muy especial, y que permanece los 365 días del año. Es este. Y Luisa nos explica por qué. Lo trajo mi hermana. Con eso se comenzó la tradición. Entonces, eso tiene y todo el mundo sabe que el niño negro era de ella. Y ahora yo lo tengo y yo lo cuido con mi corazón. Mi hermana está gozando de la paz de Dios. Por ello, continúa el legado, ese que le invita a tener la ilusión de seguir siendo niñas, sobre todo durante la Navidad. Desde Guayaquil, Ecuador, Emilio Zamora Mota, Hoy Día, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete al canal!